Ah, oh, 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 oh ¿Cómo es? Tú lo bate. ¿Cómo es? Tú lo bate. ¿Cómo es? Tú lo bate. Me tomé una miel para el bate. En segundo polvo te mojaste. La tercera miel tú demoraste. Con la miel tú gozaste. Me tomé una miel para el bate El segundo polvo te mojaste La tercera miel tú demoraste Con la miel tú gozaste Le tiro tres porque abricho no se cansa Y la vara es más larga que la panza Y de una la envité para mi casa Y le dije que hoy va a haber una matanza La llamé pa' enseñarle la vaina La encueré y le dije ahora baila Pobrecita, ahora nadie te salva Cuando te sample la miel en la espalda ¿Cómo es? Tú lo bate 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 Me tomé una miel para el bate El segundo polvo te mojaste La tercera miel tú demoraste Con la miel tú gozaste Me tomé una miel para el bate El segundo polvo te mojaste La tercera miel tú demoraste Con la miel tú gozaste Le tiro tres porque a brichón no se cansa Y la vara es más larga que la panza Y de una la invité para mi casa Y le dije que hoy va a haber una matanza La llamé pa' enseñarle la vaina La encueré y le dije ahora baila Pobrecita, ahora nadie te salva Cuando te sample la miel en la espalda ¿Cómo es? Tú lo bate 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 Me tomé una miel para el bate El segundo polvo te mojaste La tercera miel tú demoraste Con la miel tú gozaste Me tomé una miel para el bate El segundo polvo te mojaste La tercera miel tú demoraste Con la miel tú gozaste Evolucion Studio DJ Pink Sabio La botaste DJ Pop Ya tú sabes qué es lo que es Yo Poster Hit Chicho Man Dímelo perfumarte Manda la miel La miel está Si tú no te tomas la miel papa Te fuiste Te fuiste La miel lo más alto Pulsión Studio Palabra Chichén Pulsión Studio Tres Chichén 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 Gracias por ver el video.